¡Cierren el hoyo! En la ciudad somos, como te diré, muy solidarios. Siempre dejamos que sean primero los foráneos los que hagan eso. ¡Salud! ¡Cierren el hoyo! ¡Cierren el hoyo! No sé ni cómo me llamo. A veces no puedo ni oír. ¡Cierren el hoyo! ¡Cierren el hoyo! ¡Cierren el hoyo! Me convierto en marciano, no sé ni cómo me llamo La bendiga, ¿cómo me llamo? Me convierto en marciano, no sé ni cómo me llamo Me llamo a Ismael, Ismael, Ismael ¡Gracias!